Mueve el azul de mi cielo con plateado resfando surge de mi alma del sello y va ocultándose el sol rayo de luz que se esconde sobre un manto azul muere el sol y con él se va mi corazón resplandor no te burles de mi mal no me invites a llorar un amor que perdí anochecer no me botes el recuerdo aquel de aquella vez que en tus ojos yo me vi y me perdí en la noche lejana en esa noche oscura de tu negra mirada de tu negra mirada anochecer no me boques el recuerdo aquel de aquella vez que en tus ojos no me botes el recuerdo y me perdí en la noche lejana y en esa noche oscura De tu negra mirada